¿Qué tal amigos de Mira Cómo Hacerlo? El día de hoy vamos a aprender a cómo firmar un certificado digital en tu Mac. En la sociedad actual y con los avances tecnológicos que hemos estado presenciando, no es de extrañar que la mayoría de los contratos o documentos importantes se realicen a través de una computadora. Y como es de esperar, la compañía productora de los dispositivos Mac, Apple, ha tomado cartas en el asunto, preparando en sus computadores aplicaciones como Vista Previa que ayudan a los usuarios a manejar esos documentos. El día de hoy te daremos la información de cómo podemos firmar un certificado digital en nuestra Mac, de una manera rápida y simple. Los pasos a seguir para firmar nuestros documentos de forma digital desde nuestro Mac es utilizando una aplicación llamada Vista Previa de nuestro propio equipo Mac. Tendremos que hacer un pequeño paso antes de comenzar. Primero, vamos a localizar nuestro documento a que deseemos firmar digitalmente. Una vez que lo hayamos encontrado, pulsaremos en el botón derecho de nuestro ratón sobre él y tras haber hecho clic derecho en el archivo, seleccionaremos la opción que diga Abrir con. Esto debería abrir una ventanilla en el que se encontrarán diferentes aplicaciones que posiblemente puedan abrir el documento. De esta manera, tendrás que explorar hasta encontrar la que se llama Vista Previa. En este momento, nuestro documento estará abierto con la aplicación de Vista Previa. Ahora, daremos uso de la barra superior del programa. De esta manera, buscaremos el apartado de Herramientas en dicha barra y pulsaremos sobre él. Esto desplegará una lista en la que tendremos que buscar la opción que muestre Anotación. A su vez, al colocar nuestro ratón sobre la opción de Anotación, se desplegará otra lista diferente a la anterior, con Herramientas Disponibles. Nuevamente, tendremos que explorar hasta dar con la que diga Firma. De igual manera, haremos clic sobre la variante que diga Gestionar Firmas. En este punto del procedimiento, debería abrirse una ventana con la cámara de nuestro dispositivo Mac activada. Ahora, tendremos que buscar un papel grande en blanco en el cual escribiremos nuestra firma de manera legible. Y apenas tendremos preparado este folio, solo restará tomarlo con mucho cuidado y colocarlo delante de la cámara. De forma automática, la cámara debería conocer nuestra firma y al mismo tiempo la mostrará en la pantalla para nuestra visualización. Pero, en caso de que por algún error de grabación no se haya reconocido nuestra firma, simplemente tendremos que presionar el botón Borrar y repetir el proceso nuevamente hasta obtener el resultado deseado. En el caso de que hayamos conseguido el resultado que queríamos y nuestra firma se visualiza adecuadamente en la pantalla, vamos a pulsar sobre el botón que dice Aceptar y automáticamente nuestra firma quedará registrada en el documento. Solo nos restaría añadir a la hoja que deseamos. Para poder aplicarla al mismo, buscaremos en la barra de herramientas ubicada en la parte superior de la pantalla hasta encontrar una opción llamada Firmar, la cual nos permitirá seleccionar entre nuestra lista de firma aquella que necesitemos. De esta manera, la seleccionaremos y colocaremos en la parte de nuestro documento donde lo amerite. Así de fácil y sencillo podemos firmar un certificado digital con nuestro Mac. Recuerda que si la información te fue útil, puedes dejar tu like y suscribirte al canal para aprender más cosas como esta todos los días. Esto fue Mira Cómo Hacerlo y nos vemos en un próximo video.